En este momento la circulación de periférico es bastante lenta desde el antiguo camino a Tezistán hasta la avenida Santa Ester. Esto debido a las obras que se realizan en este último cruce, ya después de este punto la carga vehicular fluye con normalidad. Para que lo tomes en cuenta y manejes con mucha precaución y paciencia anticipando el horario de tu salida. Continúa informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael Datorre con el reporte vial en redes sociales.